Y bueno, le acaban de propinar un duro golpe a los norteños, una de las pandillas más peligrosas de California. El fiscal general anunció la captura de 50 pandilleros que se dedicaban al narcotráfico y a cometer asesinatos por encargo, aparte de asaltos. En el operativo realizado en la ciudad de Stockton se incautaron más de 40 armas y drogas sintéticas. El fiscal solicitó ayuda a las familias hispanas para prevenir que los jóvenes se unan a este tipo de pandillas. Ustedes tienen niños como nosotros tenemos niños y todos los, la policía que nos ayudó a conseguir confiscar todas estas armas de fuego, que pudimos arrestar a todos estos que estaban cometiendo crimen en nuestra comunidad. No hay que ver un joven llegar a ser miembro de una pandilla. Los cabecillas de esta y de otras pandillas como los sureños y la M operan desde las cárceles de California y desde allí comandan estas peligrosas redes criminales que azotan a nuestras comunidades. Miren esta belleza de león de fuego que rompió en un estadio de fútbol en Argentina ante la mirada atónita de miles de espectadores.